¡Vamos! 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 Mi querido soy yo Me va a guisar de morir por el cielo de montaña El noche sueño contigo Mi querido soy yo Me va a guisar de morir por el cielo de montaña El noche sueño contigo ¡Vamos! 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 Se mueve con cantaña Se mueve también el pan Se mueve la mezcla Se coce para el chile también Se mueve el chocolate Se mueve el chocolate Se mueve la cadera Se mueve el pimienta clama Se mueve la molestera Se mueve el chocolate Se mueve el chocolate Se mueve el fuego ¿Vamos? Se mueve la pesca Se mueve el chocolate Se mueve el chocolate Se mueve en la cabela Se mueve ahí Se mueve a mí Se mueve ahí Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueveksi a te andar Se mueve el chocolate, se mueve la piedra, se mueve la casa, te quedo a la noche, le la que pasa. Se mueve el chocolate, se mueve la tijera, se mueve el chileza, se mueve el pezado, se yuncia, no, niña. Se mueve la comida, se me metí la cadene, se mueve la nueve, yo te vivo acá, una vez el chocolate. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!